¿Qué plan tienen para que yo también, para apoyar? Pero sobre todo quizás en este mes, en estos dos meses, va a ser pues el Carnaval Guadalcino, ¿no? Porque la Municipal Independencia se ha incorporado al patronato del Carnaval Guadalcino. Exacto, ya estamos ahí, vamos a trabajar, vamos a fiscalizar como regidor penal para fiscalizar. Bueno, qué sensación, ahora ya está como se dice en la cancha, ¿no? Uy, sí, estamos muy, de mi parte personal, estoy muy empeñosa, trabajar con todos en la campaña que hemos propuesto, ¿no? Trabajar, apoyar a todo el pueblo. Ahora, regidora, la gestión saliente, la presidenta de esta comisión, ¿no? ¿Le ha informado, le ha entregado algo de trabajo que estaba realizando? No, nadita, nadita, nada, no nos han entregado ni un documento, la verdad. ¿Absolutamente nada? Nada, nada. Para por lo menos tener una idea de qué cosas se hizo y qué cosas se pudo fortalecer. Claro, exacto, ¿no? Nadita nos damos. Muy bien, pero bueno, le dices, hay que empezar, pero con buen año. De inicio nuevo, cambio nuevo para nuestro distrito, con buenas ideas y estamos muy, este, qué te digo, motivadas para poder trabajar, ¿no? Ahora, en la parte presupuestal y económica, desarrollo económico, ahí se va a manejar mucho, pues el apoyo que se tiene que hacer a los centros poblados, a los emprendedores, Procompite, ya hay que empezar a ver eso también, ¿no? Trabajar, claro, trabajar con grupos de mamás, ¿no? Para que, para, este, expandir sus, sus manualidades, comidas astronómicas, todas, todas esas cosas, pues vamos a... Gracias. Gracias.